Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la región fresera de Acámbaro, Guanajuato. Nos acompaña el ingeniero Mariano Fujarte, gerente de la sucursal de Marabatío de Agromich. Ahorita nos va a platicar un poco de cuáles son las principales problemáticas que han tenido en el cultivo de fresa respecto a los patógenos de suelo y que regularmente a él es al que le toca llevar el manejo en este cultivo y pues tiene dentro de la asesoría a este cultivo como su principal. Adelante, ingeniero. Muy bien, como ya mencionó el doctor Alejandro, nos encontramos en un cultivo de fresa en la zona de Acámbaro, Guanajuato. Y a continuación lo que haremos será explicarles brevemente cómo realizar una correcta identificación de los principales síntomas de las enfermedades que nos logramos localizar o identificar en esta zona como son fitophthora, risoctonia, neopestaloptiopsis y fusarium. Y como podemos observar aquí los principales síntomas de las enfermedades que se mencionaron hace un momento los podemos identificar claramente aquí en campo. Iniciamos con lo que son coloraciones amarillas o un moteado con coloración rojiza en las plantas, un crecimiento atípico o un crecimiento lento en la planta, un desarrollo demasiado corto comparado con una planta sana. También podemos observar ya en síntomas más fuertes, lo que son coloraciones completamente rojizas y ya en síntomas mucho más graves podemos observar un colapso completo de la planta, plantas completamente secas, incluso aquí se puede observar un ahorcamiento o un ahogamiento del cuello de la planta lo que dificulta el transporte de agua y nutrientes hacia la parte aérea. Por eso se observa un colapso de la planta y esto se puede agraviar de acuerdo a las condiciones climatológicas de la zona. Por ejemplo, cuando hay mucha lluvia o mucho estrés dentro de la planta, la aceleración de la sintomatología es mucho más grave y en cuestión de 15 días podemos tener pérdidas completamente serias, inclusive de más del 60 o 70% de la población en la parcela. Sí, algo que también se debe tomar en cuenta es llevar a cabo una correcta identificación del problema al tiempo cuando nosotros empecemos a notar los primeros síntomas, pues recurrir a un diagnóstico para detectar cuál es el principal patógeno que se está presentando y si es posible también realizar diagnósticos desde la plantación, ingeniero, desde que traemos la plántula, también debemos de hacer un análisis para ver de qué vamos a partir, sobre qué vamos a iniciar y qué posible patógeno ya trae esa plántula. Por último, les hacemos un recordatorio de la importancia de llevar a cabo un diagnóstico preciso, oportuno y acertado de lo que vamos a toparnos o encontrarnos dentro de nuestra parcela. Claro, llevar a cabo una correcta identificación de los patógenos que ya nos mencionó el ingeniero, pues nos va a ayudar a bajar un poco el impacto de este tipo de patógenos. Los invitamos también a que se acerquen a nuestras diversas sucursales para llevar un manejo mucho más preciso de este tipo de cultivos e invitarlos también a nuestro siguiente video donde hablaremos un poco de un nuevo servicio que estamos adoptando en convenio con la empresa Solena respecto al Centro Molecular de Diagnóstico Agrícola. ¡Gracias! ¡Gracias!